Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft y estamos en la tercera temporada de mods SMP y este es el capítulo número 40, creo recordar Bueno, en el capítulo anterior vimos un poco de lo que habíamos hecho para tener más energía Tengo el fuel lleno, de hecho, como veis, mis tres abejas si quedan suficiente fuel como para mantener nuestro boiler de líquidos No sé qué tal iremos de Invernate Frames, a ver No tengo Invernate Frames, tengo seis solo, en serio, qué mal vamos Muy bien, entonces, como veis he ido a minear clay, de hecho he mandado otros bastantes stacks de clay Tengo 821 de clay y toda esta que tengo aquí, vamos a ver cuánta es exactamente Vale, 1400 de clay, yo creo que con esto nos dará para hacer algo Vale, como veis tengo aquí una abeja también, pero bueno, que he estado haciendo más abejitas Esta abeja simplemente da shards de agua y insects Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser meter aquí, en la industria grinder, en nuestro esporvash de lana Voy a hacer lo siguiente, voy a quitarle la lana por un momento, voy a meterle esto y decirle que siempre está activado Vale, perfecto Vale, porque no funciona el grinder con la clay ¿Qué? ¿Hay que hacer bloques? Es con bloque Sí, es con bloque De las pocas cosas que sé de GregTech Un momentito entonces, a ver Vamos a ver, entonces Esto, por aquí, 4 de clay Y vamos a hacer todos los bloques que podamos hacer Vale, tampoco son tantos bloques, entonces no me merece la pena ni quitárselo de aquí Vale, por aquí, perfecto Vamos a hacer clay dust, porque vamos a hacernos paneles solares para arreglar el problema de nuestra electricidad Perfecto, entonces voy a meter aquí en el hopper Bueno, que no son hoppers, son chutes, pero bueno Vale, todo esto Básicamente la voy a procesar, yo creo que toda A ver, la hay Vale Ah, espera, espera, que estoy metiéndola en el Zerman centrifuge Para, 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 para Aquí, perfecto Para Me falta un último No, es que la estoy metiéndola en el Zerman centrifuge No sé qué receta era la del clay dust Pero seguramente quedaba algo interesante Pero no me interesa hacerlo ahora Vale, entonces Eso por ahí Vale Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer unos pares solares de Del Ultimate Solar Panels Como sabéis esto lleva Uranio Uranio, sí Universo La IUMater sólida Hemos puesto un Trade Matching De IUMater líquida IUMater sólida Porque de momento no es compatible El mod con No sé si ha sacado alguna versión compatible Todavía no No lo sé Bueno, como veis Un IUMater Cell es igual a Un Universal Amplifier Que es la IUMater sólida Vale Simplemente así Podemos intercambiarla directamente He dejado también haciéndose IUMater Vamos a ver cuánta tenemos A ver cómo va esto Vale, se ha parado Porque no me queda más scrap Vale Y ¿Cómo vamos? De IUMater Si se lo miro Lo tengo que mirar 56 cubos Muy bien Pues yo creo que vamos bastante bien Vale Entonces Aquí tenemos El IUMater Electrolizer Vale Necesito más cosillas A ver Tengo el ME aquí ME No Es por más El ruido por favor Vale Vale Perfecto Un Sport Bus Aquí Vale Esto en modo stack Cells Vale Como veis Tengo un montón De Water Cells Un montón Voy a cogerme Un stack de cells Así De forma rápida Hola usuario Estamos grabando Estamos grabando Vati Tranquilos Hola Alberto Hola Alberto Vas a empezar a matar a nadie Vas a empezar a matar gente Alberto Sí No, yo no Hola que fuerte Alberto Te muevo para abajo Un momentico Insuficiente El Uniline ¿En serio? Insuficiente El Uniline Electrolizer Vale Y Ubrades Creo que le había metido Tres Ubrades De estos A este Electrolizer Pero parece que no le molan Por lo que estoy viendo Interesante Vale Entonces Lo voy a quitar con la Grains Pero Porque se quita más rápido Simplemente Ajá Vale Y Tengo que hacer aquí más cosas Desenchufar esto Por ejemplo A ver ¿Dónde tengo? No tengo un pico Si quiera Interesante también Muy interesante Todo lo que me comentas Un pico de hierro No me interesa tenerlo ¿Qué tengo para hacer picos? Rubíes Por ejemplo Stick Por ahí ¿No puedo hacer un pico de rubí? ¿Qué? ¿Qué he dicho? Pero Colores de Red Power ¿Y cómo se llaman los? ¿Cómo se llaman los? ¿Cómo se llaman los? ¿Cómo se llaman los? ¿Cómo se llaman los? ¿No? ¿O Saphires también? ¿Qué puede ser? ¿No? Con Petiot por ejemplo Sí, con esto sí que me puedo hacer un pico Pero bueno Si te es otra forma En la otra También Vale Perfecto Un pico cualquiera Y vamos a quitar El Cable que hay aquí Vale Este cable Hay que quitarlo Sin forma de Morf Porque si no No podemos Y esas cosas Vale Y se ha caído abajo Perfecto Muy bien Me gusta mucho Lo que me comentas Que te caigas abajo Y esas cosas Molan Perfecto Entonces Mi industria de Electrolizer ¿Dónde está? Eh Yo he pedido Mi industria de Electrolizer Electrolizer ¿Qué te falta? ¿Por qué no me lo crafteas? Vale Te faltan saplings Y esto está crafteando Se supone Que bien Vale Aquí te falta Scrub Vale Perfecto También me gusta mucho Lo que me comentas Vamos a resetear esto Un momento Reboot Para que no resete el ME Vale Y ¿Por qué no craftea esto? Usuario desconectado Del canal Bueno Voy a parar un momento El vídeo Crafteo El industria de Electrolizer Le meto los upgrades Que correspondan Y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno Estamos aquí de vuelta Como veis Está procesando la PlayDash De hecho lleva un buen rato Procesándose Y como veis Esto nos da Silicon Nos da Silicon Del EDX Del 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 ¿El enderío puede ser? Sí Creo que es el enderío No, del enderío No, del ¿Cómo se llama este mod? ¿Cómo se llama este mod? No sé ¿DDX? Que nadie usa El DDX que nadie usa Bueno Vamos a hacernos una Canin Machine Que son cuatro euros En serio Bueno A ver ¿Qué se necesita para hacer esto? Teamplates Steel Vale Vamos a ver Team Vale Tengo Teamplates Necesito una Machine Y un circuito Machine De estas Y un circuito Circuit Tengo suficiente Vamos a ver ¿Cómo va esto? Bueno Si alguien ve La muerte aquí Sí Me ha petado El Electroliser Y tuve que Reconstruir poquita cosa Por aquí Es la muerte Es la muerte La muerte Me ha petado No sé por qué Lo tengo puesto A ver Lo tengo puesto Con un grade De potencia Y se lo puse Y tengo aquí A ver Si os lo enseño Tengo aquí Un HV Transformer A512 Y No sé Si es que El HV Guardaba la electricidad O qué O Porque Me toba Desconectándole el cable Fue muy raro Muy raro ¿Pero ¿Electrodynamics? 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 Vale Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser una Canning Machine Que creo que ya estaría lista A ver Si Canning Machine Vale Esto permite ogrades Vamos a mirarlo Lo primero de todo Antes de colocarlo En ningún sitio Eh Si Permite ogrades Perfecto Muy bien Necesito Tengo ogrades Eh Podemos Craftear otra Porque con una Son 32 Esto me ha hecho Dos Así que Perfecto Muy bien Pues vamos a ver Si lo enchufo a medio voltaje Tengo que ponerle Dos ¿No? Ogrades O con una Suficiente Con una Ograde Debería ir Bien Con una Ograde Debería ir Bien Nos la jugamos Y ponemos Una Ograde Solo Vamos a ver Canning Machine Eh ¿Estás seguro? Yo creo que si ¿No? Unos grades Son 128 Entonces Si Estoy seguro Estoy segurísimo Vamos Pero vamos Ya Que me haya petado El Electrolyzer Si de esa manera Pues Tampoco lo entiendo Mucho La verdad Bueno Si peta Que peta Que peta Ya está No No ha petado Perfecto Entonces Necesitamos Cells Y necesitamos EntiCells 64 Más Vale Perfecto Necesito El silicio Silicon Por aquí Bueno De momento No lo voy a automatizar Porque solo Va a ser esto Lo que haremos De momento Vale Entonces Para transformar El El silicio Del LED X Al silicio Que nos interesa Tenemos que ponerlo En Canning Si Esto está bien Aquí Eh Hola Eh Eh El ruido Por favor Ranging To Z Tank Field Z Front Tank Vale Yo creo que es así Eh No Vale Fluid Reach Canning Yo lo he hecho Con la Automatic Canning Machine No con la Canning Machine Normal Porque es que Ya no se como va Es muy rara Muy rara De hecho Yo tampoco se como va Porque Drain Cell Into Tank Vale Si pongo aquí esto No funciona Y si Y si Field Cell Cell Front Tank Que es que Esto solo coge Líquidos En serio Que bien ¿No? Mmm Interesante Así que Esta Canning Machine No nos sirve Vale Pues hacemos La Automatic Canning Machine Vamos a ver Automatic Canning Machine Esta tampoco es la Automatic Es la Canning Machine De la Industrial Porque hay dos Canning Machine De Industrial No se Y además Las dos tienen Crasteo Muy raro Automatic Canning Machine Se hace con una Canning Machine Y un Conveyor Module Vale Porque creo que Una es la Bottle Implant Y la otra Es la Canning Machine Pero Bueno Pues Simplemente Esta Se hace con Esta Muy raro Si Pero se hace con Esta Vale Entonces Necesitamos Un Conveyor Module Que creo que Tengo la Recepta De hecho Tengo uno Aquí Perfecto Entonces Canning Machine Con Conveyor Module Automatic Canning Machine Perfecto A esta Se le pueden poner Ugrades Supongo ¿No? A ver Voy a quitar El cable Lo primero de todo Que no quiero que pete Vale Vamos a probar Entonces Ugrade Transformación Trabaja a medio Voltaje Perfecto Perfecto Ya podemos poner Nuestro cable Ahí va a petar Bien No Lo ha petado Perfecto Y Entonces Silicon Usuario Entra en el canal Y Cells Perfecto Esta sí que funciona No sé por qué Unas y otras no Bueno Con esta Tenemos silicon Cells Como veis Pasamos de Electrodynamics A Grestech Así Tenemos compatibilidad De mods Le podré Le podré meter un Grade De Everclock Voy a probar Me lo juego A ver Sí Vivo al límite Y Dos Yo creo que Tarda tanto No metas tanta Que luego no te llega La energía Sí Sí que llega De hecho Va muchísimo más rápido Vamos De hecho Esto gasta muy poca ¿No? Gasta Máximo 32 A ver La receta Tarda Gasta Un neon Por ti Entonces Sí No puedo poner Overclock Voy a ponerle Otro Tío Que no quiero esperar Vamos a ver Tres Vale Perfecto Ahora sí que va rápido Vale Debe estar gastando Como Mucho 16 Segundos Le metemos Otro Verblock Yo creo que El máximo Son cuatro Ya sería pasarse Usuario Desconectado Del canal Ya sería pasarse Un poco ¿No? Bueno Con esto Tenemos Silicon Cells Y con las Silicon Cells Las metemos En el Industrial Blast Furnace Y tenemos Silicon Plates Que es Precisamente Las plates Que necesitamos Para hacer El panel Solar Bueno Eh Vale Esto Por aquí Y esto Por aquí Vale Esto gasta Dos En serio Dos por 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 cada uno Que bien Vale Que te falta Ah Te faltan Cells Siguientemente Que te faltan Cells Eh Vale Por aquí Cells Necesito Anticells Dame un stack Por favor Vale Suficiente Por aquí Por aquí Más Cells Vale Eh Como las Silicon Plates Bueno Se puede tardar Un buen rato Las Silicon Plates Eso es lo que hay No hay más Entonces Esto Por aquí Bueno Como veis Tenemos suficiente Silicon Como por un rato Así que De mi Industria El 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 Las Fornace Vale Esto Por ahí Eso Por ahí Vale ¿Puedo meterlo así? No Parece que no Vale Con esta Tenemos Silicon Plates Y si miramos El crafteo De nuestro Solar Panel Solar Panel Ultimate Hybrid Solar Panel Vale Tenemos que hacer Avance Solar Panel Para lo que tenemos que hacer Un Solar Panel Lo podemos hacer En el Assembly Machine Que será la opción Más recomendable De hecho Es la única opción Parece Vale Necesitamos un Aluminium Machine Hull O bien Un Iron Machine Hull Que será más barata Perfecto O una Basing Machine Casing Que es evidentemente Lo mismo que Nada Eso O una Machine Box Vale Muy Tiraremos por la Xero Y necesitamos Esto Que son Silicon Plates Hola Hola Estoy grabando Carbon Plates Vale Yo creo que Es bastante barato Vale Esto Tenemos el Solar Panel Y luego necesitamos La base de Circuit Y Radian Reinforced Vale Esto podemos ir Clasteándolo Es Iridium Más Refereid Iron Vale Vale Yo creo que Esto Esto no es muy caro La verdad Lo que es Ya un poco más caro Es hacernos El Sunarium Que lleva Iridium Reinforced Iridium Reinforced Plate En serio Esto son 4 Divide cada una Uff 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 Advanced Solar Panel Y si tiramos Por los Advanced Solamente Estos producen ¿Cuántos producen Los Advanced 32 32 Por TIC 32 Eus Por TIC Solo Hoy empezamos a tirar Por los Hybrid Y esto lleva También Iridium ¿No? Si Esto lleva Un montón De Iridium ¿Qué más opciones Hay? No muchas La verdad Vale ¿Cuánto Iridium Tengo? Vale Pregunta Iridium Tengo 5 Ingots Y 12 Iridium Así que No Básicamente No tengo Iridium Para hacer eso Pues Puedo hacerme Es que lo malo Es que si lo subrayo A Hybrid Que ya son 128 Luego no os puedo Gradear a Ultimate Porque el Ultimate Bueno si los puedo Gradear Pero haciendo 8 Que es mucho más caro Que pasarlo Por aquí Tampoco es tan caro Es exactamente Lo mismo El mismo Iridio Al menos Es el mismo Iridio Podemos hacer de estos Que son Dos Iridium Reinforced Plates Y Shunarium Que son 128 Cuántas Iridium Reinforced Plates Me puedo hacer Eso ya es otra cosa Vamos a ver Iridium Tengo 17 De Iridium Así que puedo Hacerme 4 Blades Que son 16 Básicamente Vale Entonces Esto Creo que se metió En el compresor Bloque Bloque O Iridium He hecho un bloque De Iridium Que bien Pues lo meto En el horno Y me da Iridium Ingot Es la forma Más rápida De hacer Iridium Ingot Bueno También se puede Meter Direzante al horno Pero bueno 12 De Iridium Vale Iridium Reinforced Plate Iridium Alloy Por aquí Necesito 4 Que te falta Vale Aquí me falta Un montón De cosas Vale Iridium Plate Advanced Alloy Vamos a ver Mixel Metal Ingot De estos Voy a necesitar Como 16 Voy a pedir 20 Si quiere Grastearlos O si no No Vale Falta Bronce Blitz Bronce Vale Tengo 6 De bronce Solo Porque esto No se actualiza Blah 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 64 De bronce Vale Vale Bronce Blitz Estos las puedo Hacer en Metalformer Si Va a ser Más rápido Metalformer Vale Vale Son de las otras Son de Gretel Estas Vale Pero son de las otras Son de Gretel Estas Iron No se puede mezclar Aquí Esto es Force Plates Vale Esta no funciona Esta receta Iron Bronze 18 Esta si Vale Vale Por aquí 17 Perfecto Esto nos metemos Al compresor Por aquí Vale Y que más te falta Las iridium plates Que no están metidas En el crafteo Iridium Vale Vamos a ver Aquí Voy a meter una Para que se haga Y voy a ir metiendo Un crafteo Por aquí Que me falta De estos Voy a quitarlos aquí Que vaya haciendo Más para ahí Perfecto Esto por aquí Iridium plates Perfecto Esto 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 Por aquí Perfecto Vale Vamos a ver Iridium Como vamos En la creación De nuestros Iridium Alloy Ingolds Vale Vamos a necesitar Industrial TNT Así que Industrial TNT Aquí está Vale TNT Por aquí Encode Industrial TNT Por aquí Encode Vale Vale Industrial TNT Dame un stack Por ejemplo Industrial TNT Perfecto Un stack Industrial TNT Aquí nuestro Implosion Compressor Por aquí Vale Iridio Tengo una sola De momento Vale Pues vamos a meterla Por aquí Y no tienes electricidad En serio ¿Quieres que esto es al revés? Sí Perfecto Perfecto Reinfarcto Deliving plate Vale Iridium plate Iridium ring Horded plate ¿Qué coño te falta ahora? Industrial Diamond Que bien Eh Coal Vale Tengo que macerar Bastante cola Tengo aquí Coal macerado Así que Necesito Coal Valse De estas Voy a necesitar 8 8 16 Voy a hacer Un stack Por ejemplo Venga va Voy a tener que meter Aquí Esto Para que vaya Crasteando Más Perfecto Perfecto Vale 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 Vamos a coger esto Lo metemos en el compresor Para hacer diamantes industriales Y En el compresor Un upgrade con estas va a ser suficiente Pero bueno De momento De hecho Voy a parar esto Porque con lo que tiene ya en el chute Y el force grinder Va a ser más que suficiente 42 con preset Entonces por aquí Coal Chunk Dame 4 6 5 Solo me da para 5 Pues nada Ahora hay que meter más Vale Está haciendo menos diamantes Vale 6 diamantes industriales Yo creo que sean suficientes Iridium Vale Tengo otra ¿Y qué te falta ahora? Te falta Iridium Plate Está crafteándolas Perfecto Perfecto Muy bien Por aquí A nuestro Implosion Compresor Vale Da un poco de medito Eso de que son Explosiones Cuando sos Implosion Compresor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pesado? ¿Qué ha pesado? A ver Iridium Rayforte Iridium ¿Y por qué No vas a Craftearme más? Ah Porque estás todavía Crafteando Perfecto Muy bien Pues por aquí Otra más Ya sé que esto es un poco aburrido Pero quiero grabar Como gasto Miridium Por lo menos Porque Como lo pierdo todo Como pierdo Miridium Porque me ha costado Bastante Conseguirlo Miridium Y desaparece Rapidísimo Pues imagínate Para hacer un ultimate Más rápido De eso Aparecería Ya lo sé Pero es que No tengo Iridium Ni jarto Para hacer un ultimate De hecho Voy a hacer Dos Ibrids Y Me quedan Sin Iridium Prácticamente Me quedan Uno de Iridium Vale Entonces Estábamos haciendo Como va Vamos a mirar Como va Nuestro Industrial Blas Furnace Vale Tenemos 13 Silicon Plates Así que Podremos Hacernos Ya algún Panel Solar Digo yo Vale Encode Nuclear Solar Panel Vale Entonces Advanced Solar Solar Panel Solar Panel Perfecto Silicon Plate Silver Glass Plates Electronic Circles Aquí hay una cosa Que está mal Precisamente Es este Craster Que tenemos que Reutilizar Lo reutilizaremos Aquí Para cualquier cosa Entonces Solar Panel De estos Me tienes que dar Dos Vale Y necesito Iron Por aquí Y con Con la Grenze ¿No? Se supone Aquí Sí Basic Machine Hull Dos Perfecto Nos venimos A nuestra Assembly Machine Y A ver Aquí Vale Esos son Dos Solar Panels ¿Qué más Necesitamos? Vale Tenemos Dos Solar Panels Vamos a necesitar Irradiando Reinforced Plate Vale Vamos a ver Irradiando Reinforced Esto Va a ser Un patrón De Scenario Que viene Por ahí Vale Entonces Lapiz, provincial E Ir bargain Esto 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 Iridium Incone Me va a faltar Uno de Iridium ¿En serio? Me va a faltar Uno de Iridium Me va a faltar Uno de Iridium Vale, eso por ahí Y esto Por aquí Y Sonorium Part Me faltará Sonorium Part también A ver, Sonorium Part Que se hace así Perfecto Y entonces Esto ya lo podemos craftear Vale Y luego esto También lo podemos craftear Básicamente Por ahí Vale, como veis nos hemos quedado ya Casi, sin casi Sin sitio en el MI El último ha sido el advanced solar panel Así que no tenemos sitio en el MI Vale, ahí está Iris Solar Panel Este lo dejaremos por ahí Y ampliaremos Tenemos que ampliar el sistema de MI Pero bueno El solar es fuera de cámara Porque no es nada entretenido De ver Cómo van los paneles solares Ya han acabado Sí Perfecto Metamos Iridio Una buena apreciación Vale Pues Vamos a tirar de replicator Venga Entonces Como veis aquí tenemos el patrón del Iridio Que son 22 cubos de Jujumater Y un millón de Eus Vale Esto lo tenemos enchufado No tenemos Jujumater Así que vamos a hacer una cosa Aquí tenemos MS Perfecto Perfecto Fluid Es por VAS Por aquí Venga Fluid es por VAS Este no lo dejaremos puesto Porque crean bastante lag Necesito Jujumater Necesito Jujumater ¿La Jujumater se puede meter en cubos? No ¿No? ¿En Cells solo? Solo en Cells Pues necesito una cel Entonces Vale Seleccionamos la Jujum Antes de nada Lo metemos aquí Y debería llenarse Perfecto Jujumater A ver si funciona así con Cells Nuestro Fluid es por VAS Vale Por aquí Y por aquí Esto aquí Y le decimos que mueva el máximo que puede mover Vale Tenemos 16 Jujumater Vamos a decirle que queremos crear Iridio Single Run Por ahí Vamos a meterle aquí también Una No puedo meterle Cells al Replicator Que bien Vale Como veis es bastante rápido de hacer Lo que pasa es que esto gasta un millón de EUS Para caracterizarlo y 22 cubos de Jujumater Que no me sobra la Jujumater precisamente Porque tengo 38 cubos y bajando Así que voy a meterla por aquí para que se vacíe 39 cubos Vale Pero básicamente necesito el Iridio Así que o me hago eso o no me hago los panes solares Así que bueno voy a esperar hasta que el Replicator termine Y como veis va a tardar un poquito Y nos vemos ahora mismo Hasta ahora Bueno estamos aquí de vuelta Bueno estamos aquí de vuelta Como veis nuestro Replicator se ha cargado completamente de EUS Por lo que ya no está gastando más EUS Pero la Jujumater va entre lenta y lo siguiente Entonces un truquillo que me ha comentado Buzz Es meterle Overclockers a saco No tengo más que 7 Así que evidentemente si que acelera esto un montón Ya no va a gastar EUS Gracias Buzz por aclararnos esto Es muy interesante que se pueda meter Overclockers a la máquina Solo cuando está gastando Jujumater Es que cuando se lo mete cuando está gastando energía El consumo de energía aumenta en la barbaridad No me lo imagino Si esto es una máquina de 512 vamos Que no se le puede meter regularmente A no ser que la enchufes a 2048 Y con 2048 le podrías meter uno Básicamente Porque supongo Pero vamos aquí ya veis con 7 Ugrades La Jujumater va bastante más rápido Y la tenemos en single RAM Así que no nos hace falta estar atentos Pero tendremos que sacárselos luego Porque si no no va a funcionar Cuando queramos hacer otra cosa De momento creo que solo tengo la receta De la Jujumater Del Iridio Que es la que más me interesaba Pero bueno Yo también Es la del Iron Ore Pero... Iron Ore Para quien es Iron Ore Porque estaba escaso antes Yo tengo 24k de Iron 35 de cobre Es verdad que vosotros no os enterasteis Lo voy a parar el vídeo hasta que consiga el Iridio in Ore Que entonces le quedan 25% Y volvemos ahora Hasta ahora Bueno ya estamos aquí Como veis tenemos Iridio in Ore ya Perfectamente Muy bien Vamos a hacer otra cosa que es interesante Que es quitar este Fluid Spor Bass Si se quiere quitar No se quiere quitar Vale Pues lo rompo Se resista a mí Pues lo rompo Ya está Porque los Fluid Spor Bass Se generan lag En la versión que tenemos Mira a ver si hay una versión actualizada De el Stracel ¿Anda? Sí Está Nos vendrá bien Vale Esto voy a meterlo en el horno Rapidísimo Para hacer el O-ring Vale Y esto por aquí Estoy pensando yo A ver Porque necesito dos Ah que son dos Reinforces Ah no Estamos haciendo En serio No me digas Que lleva Demasiado Iridio Para mí A ver Eh Avances Solar Pan Estamos haciendo De estos Vale Lleva uno de Iridio ¿No? Sí Perfecto Entonces Iron Votaciones para quitar El resto de la Emotion Sí Está abogadísimo Lo único que hace Graciar y servir Está abogadísimo Pero sí Es que está abogadísimo No funciona No sé ¿Has sacado versión nueva? Esto ni Lo acabo de borrar Bueno da igual Da igual No sé si has sacado versión nueva Se podría probar A ver si funciona Porque se pueden hacer Máquinas muy chulas Con los framers Pero en cliente va bien El servidor El servidor El servidor Está claro Que va mal De hecho Crasea Destrepitosamente Cambiando bloques Por otros Y esas cosas Muy malas Vale Como veis Está diciendo Refinet Iron Que ahora ya No tiene prácticamente Uso Estas son unas recetas Viejas Porque el mod No tiene compatibilidad Total Pero sí parcial Hasta dentro de un rato Hasta dentro de un rato Es que el bus está Tengando el pack Así que Próximamente Tendremos mod nuevos En el pack Vale Entonces Que gastarán Iribio Que gastarán Iribio ¿Como cual? Vale Entonces Ya creo que Ya vamos a pedir Solar panel Solar panel Dos solar panels Avante solar panel Perfecto ¿Qué estás haciendo? Te falta Iribio En serio A ver Iribio Tengo dos De Iribio ¿Y cuánto necesitas? Animal Necesitas uno Iribio Mejor vuelva A necesitarlo ¿Por qué? Que yo sepa ¿No? Aquí Está bastante Claro que no Yo creo que Se ha vuelto Un poco loco Voy a hacerlos yo Ah El Iribio Tiene una subid De 0.10 Y no lo reconoce Como Iribio Normal Entonces Tienes que hacerlo mal Sí Me pareció a mí Vale Como veis Esto necesita Universal Usable Amplifier Así que Vamos a hacernos Unas cells 64 Y voy a hacer 16 cells De Yuyu ¿Cuántas necesitaba Para hacer esto? ¿Lo tienes calculado? Con 16 Para paneles solares Quienes de sobra Son Dos de Yuyu Mater Por Por paneles solares De estos aparatos Como parados No, pero Estoy haciendo los intermedios Bueno No tengo más Yuyu Mater Así que Vamos a hacer lo que podamos Con 16 cambios Básicamente Así que Vamos a ver Vamos a la tienda Que hemos puesto Un intercambiador De Yuyu Líquida Yuyu sólida Como veis Por aquí 16 de Universal Amplifier Porque no tiene crafteo Y no se puede conseguir De otra manera Yo voy Sin transformar Y sin armadura Y sin nada Vamos Por aquí Todo leento Luego vas y te ahoga Esa es otra Que cuando está cogiendo la clay He apurado mucho En forma de bate Y me he muerto también Me mata un poco Me mata un poco Solo Vale Universal Amplifier Por ahí ¿Y qué más te falta? Vale Te falta Avances de Aloy Y Carbon Plates Vale Entonces Carbon Plates Carbon Esto lo metemos al compresor Y necesito Necesito Miser Metalingo Que habíamos visto Que no funcionaba El crafteo Normal Así que Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Miser Metalingo De este crafteo No funciona Este Por aquí Vale Puedo hacer 9 Puedo hacer 9 Puedo hacer 9 Vale Luego miraré Reenforced Glass Reenforced Glass Por ahí Perfecto Y falta Adelante de Aloy ¿Qué te faltaba? Eh Bronce Creo que te falta Bronce No Te falta Hierro Eh Sí Te va a faltar Place de Hierro Vale Dame 30 Y de Team Tengo Place de Team No Yo creo que todavía Me va a faltar Place de Team Team Eh Tengo poco Team Está bajando mucho El Team Bueno Ha bajado mucho Porque evidentemente Para craftear El El Fuel Se usa Team Y para craftear También El Zarnold También Se usa Team Así que Por eso Ha bajado Pero Tengo 2 Abejas Que producen Team Así que Debería De Mantenerse Por lo Menos Vale Este Está haciendo Iron Place A ver Si puedo Usar Metal Former Sí Para hacer Las Place De Team Y pedir Por aquí Hermes Metalingot Vale Por aquí Este No Este Vale 7 8 Más Por aquí El Compresor Debería automatizar Ya todo esto El compresor Y todo Pero Como soy un poco Vago Pues No lo hago Entonces Vale Ya tenemos Dos Advances Solar Panels Y Podemos Pedir Dos Híbrids Solar Panel Se supone A ver Que te falta Un bloque De Lapis Lazuli Lapis Lazuli Tengo 52 Ks De Lapis Lazuli En serio Yo creo que Podría 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 Estar La Abeja On Fire Vamos 52 Ks De Lapis Lazuli Es que Es que Esa Produce Mucho Si Produce Una Solajada De Lapis Lazuli Vale Y que Más Te falta Dos De Universal Amplifier Me voy A quedar Corto Por Dos De Jujumater En serio Cuanta Me queda En serio Dos Estas De Iridio Puede Ser Un Ultimater Me faltan Seis Milibukets De Jujumater No me Jodas Pues Arranco Sea Como Sea Vamos A ver Fuera Esto Y Esto Por ahí Aunque Sin Amplifier Ni Nada Vamos Hazme Un Cubo De Jujumater Pero Ya Ya Estas Haciendo Un Cubo De Jujumater En serio Como Me Pueden Faltar Seis Milibukets En serio No Entiendo No Pueden Faltar Porque Al Moverlo Puedes Medias Pierdes Un Puedes No Entiendo No Me Pueden Faltar Seis Milibukets De Jujumater Ah Si Tengo Aquí Otra Tengo Aquí Otra No Se No Se Jujumater Pero Tengo Así Que Tú Te Paras No No Se Como Ha Llegado Ahí La Verdad Pero Bueno Me Viene De Puta Madre Que Está Ahí Digo Me Viene Muy Bien Bueno Vamos A Cambiarla Por Jujumater Sólida Otra Vez Hasta El Mercado Yo No He Mirado Hace Mucho Tiempo Si Vendió Jony O No No Tengo Cinco Todavía Vestó No Ya Mire Yo Esta Mañana Así Que No Vendió Honey Vale Tengo que poner más cosas a la venta Por ejemplo Lápiz Lázuli ¿Queréis Lápiz Lázuli? Barato Barato Vendo Stacks Mi abeja Está Dándolo Tengo 55.000 Nadie Nadie quiere Lápiz Lázuli Es negro Lápiz Lázuli Vale Solar Si no dice que está crafteándolo ¿Cómo puede ser que no esté Ya crafteado? ¿Y mis paneles solares? Solar Ah que los tengo aquí Ibris Solar Para él Vale Entonces Vamos al lío A ver Necesito Una landmark Eh Tengo landmarks Si Tengo landmarks Y una de redstone Eh No la tengo Pero lo que la crafte Vale Vale ¿Por qué hago esto? Básicamente Hago esto Para poner aquí Una landmark Poner aquí Una antorcha de redstone Y aquí Me sale un rayo Hacia arriba Que es para donde Tengo que excavar Porque creo que Eso está fuera de mi casa En principio Eh Por lo que Podré poner los paneles solares Directamente Ahí Vale De hecho Está aquí Así que si bajo aquí Me tengo que dar De cruces Contra los cables En principio Sí Vale Me transformo en VAT Y necesito cables Cable Vale Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí Entonces Cable Eh Los pongo enterrados Sí Yo creo que sí ¿Por qué no se une? Porque te falta un bloque A ver Sí Perfecto Pues entonces Panelo solar y panel solar Aquí Vale Generando 128 us Porque está generando 64 El de noche No Tiene un bloque encima Bueno No No tiene nada encima No genera creo ¿Cuánto de hecho se genera? Pone más output 128 Generating 64 Porque eso es lo que generan Y luego lo sacan a 128 Pues pensaba que generaban 128 No sé por qué Bueno pues como veis Ya tenemos una ayudita A nuestra MFSU Aunque tampoco es que sea Muy grande Seguimos teniendo aquí El plasma generator Como veis Por lo que de momento Tampoco nos es muy urgente Pero bueno Intentaremos conseguir Más Yu Yu Mater Ahora que tenemos Algo más de generación de energía Podríamos hacer scrap de otra cosa Porque ahora mismo Tengo la generación de scrap parada Debería de poner otra vez La La coarrea funcional Y esas cosas Pero bueno Bueno pues Vamos a dejar el capi por aquí Hemos hecho unos cuantas cosas Interesantes Como los paredes solares O intentar hacer paredes solares Porque hemos hecho Dos híbrides En lugar de hacer El ultimate híbride Que quería hacer Porque no tenía No tenía en cuenta Que era tantísimo híbrido Bueno Pues nada Vamos a dejar el capi por aquí Como os decía Y espero que os haya gustado el capítulo Ya sabéis Comentar me gusta favoritos Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego